hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo una vez más al canal que os quiero enseñar hoy hoy os quiero enseñar esta navaja que estáis viendo en pantalla y no es otra que una campings modelo pastor tradicional mallorquina con cells campings con cells pues entiendo que es el artesano porque me he hecho con esta navaja pues bueno yo creo que este tipo de navajas tradicionales de mallorca al primero que se las vi fue aceribar en un vídeo que subió ya hace tiempo y bueno pues yo ahí estaban y después pues en el grupo que tiene mi compañero y amigo de telegram de nazi calicia pues varios miembros y también compañeros y amigos como no de ese grupo pues las han mostrado porque son de allí de mallorca sebastiá antonio etcétera entonces pues me picaba la curiosidad de probar y tener una de estas navajas tradicionales a mí me gustan bastante las navajas tradicionales bueno me gustan todas o casi todas pero sabéis que tengo bastantes navajas tradicionales entonces pues bueno aprovechando un pedido que hice hace poco y que poco a poco iremos viendo pues pedí esta y aquí la tenemos es una como se dice antes es una navaja tradicional mallorquina este es modelo pastor y ese en cachas de olivo entonces pues vamos a ver un poquito como siempre hacemos las especificaciones técnicas las especificaciones objetivas que vemos a simple vista o cualquier persona pues pues vería de esta navaja como he dicho modelo pastor número 2 de este artesano la califica como número 2 pues tiene 3 el 1 el 2 y el 3 está después es la de un tamaño intermedio y hablando de tamaño pues esta navaja tiene un total abierta de 207 milímetros es decir casi 21 centímetros así como la estoy viendo de ellos nueve son de hoja y todo de filo mirad hasta dónde llega el filo lo que es el mango mediría 11 centímetros por lo tanto cerrada serían 13 centímetros así como la estaremos viendo y ya que la tengo cerrada pues el ancho máximo así cerrada serían tres centímetros y medio 35 milímetros en su parte más ancha la hoja pues como digo nueve milímetros de largo dos milímetros de espesor y de ancho de pala en su parte más ancha también 2,8 centímetros 28 milímetros no no llega a tres el acero inoxidable según la página web donde yo la he comprado acero ac x 380 y bueno pues las cachas el mango es una pieza de madera de olivo con una beta como veis preciosa la navaja pues es muy sencillita de hecho pesa solamente 40 gramos y el sistema de cierre o de bloqueo de la hoja o de que la hoja se quede abierta pues es por fricción ahí lleva un perno como veis con un pan un par de lo que yo entiendo serán arandelas y eso es lo que mantiene la hoja tanto abierta como cerrada bueno pues eso sería un poco las especificaciones técnicas las objetivas las medidas el peso modelo etcétera de esta navaja después que me ha parecido a mí bueno pues yo llevo un tiempo usándola y tengo que decir que me ha parecido una pasada los acabados los acabados pues no son perfectos ni iba a decir una barbaridad ni puñetera falta que le hacen si os fijáis se ve esto se ve mejor con la navaja abierta aquí hay como más madera que aquí porque yo creo que esta ranura pues está está desviada debería venir más hacia acá y se ha desviado hacia allá luego la madera viene viene muy yo la di con aceite porque venía como muy al natural no viene para nada suave de hecho aquí no sé si el móvil lo pillará como un relieve no descarto darle una mano de lija y volver a dar aceite yo la di una capita de aceite porque venía una madera pues ya os digo como natural y bueno la hoja pues más de lo mismo mirad el filo pues entiendo que debería de ser recto y sin embargo por aquí no pero bueno eso en el momento de reafinarla pues ya eso se subsanará pero todas estas imperfecciones que estamos viendo pues son la que le dan especial encanto a esta navaja como digo pues he estado usándola me llegó la vi y dije madre pues es muy bonita el mango es muy bonito y es hace un poco de contraste un mango tan bonito y luego estos acabados pues están tan toscos entonces yo cuando cuando vi los acabados la navaja en sí digo esto es una navaja para usar sin miramientos la han hecho sin delicadeza pues poca delicadeza le vamos a dar y la ha estado usando y oye una verdadera gozada corta corta muy muy bien y retiene retiene más sorprendido también la retención de filo que tiene sigue cortando estupendamente y luego lo que es la retención del sistema de fricción o sea ha usado mayormente la cocina sí que he hecho otras cosas con ella pero mayormente pues esta navaja está pensada yo creo que para esto entonces pues mayormente la cocina fruta tomate pan melón embutido cortado un poco de todo y no ha perdido la ha mojado la lavado la ha metido bajo el grifo se ha secado y no ha perdido esto para nada ni se ha endurecido hay otra navajas de este tipo que la mojas y la deja cerrada y luego se hincha la madera y no deja para abrirla esta trae y sigue con la misma con la misma tensión o la misma presión que con la con la que me llegó a no sé si será por tener este perno un poco más más elaborado con esas arandelas no lo sé pero en ese aspecto me ha sorprendido me ha sorprendido también como digo la la retención de filo viene extremadamente afilada esto de miedo no se ve que tenga visel pero pero no lo sea el afilado no sé cómo está hecho pero corta corta muy mucho y es una rebanadora tremenda esta navaja con esta forma está pensada para rebanar para abrir pan para como digo cortar melón así va muy bien también una pasada de verdad y algo más os quería decir y se me ha olvidado ahora y muy cómoda en la mano es muy cómoda bien es verdad que como digo pues los acabados no son como otras que vienen que pese a ser sencillas y este tipo pues la madera viene mejor mejor terminada más agradable la mano pero es muy cómoda esta forma que tiene que tiene el mango esta pequeña protuberancia aquí ahí te queda el meñique y te da muy cómoda de verdad una ergonomía muy cómoda y bueno pues quería tener también porque no una navaja típica de la isla de mallorca como es ésta está web vinando y bueno de las que tenían disponibles en la web que dice el pedido pues ésta es la que la que más me gustó y la verdad es que encantado con ella una navaja muy cortadora muy cumplidora sí que debo decir pues que bueno es así hemos dicho antes que eran tres centímetros y medio 35 milímetros de ancho es muy ligerita pero bueno oye pues pues ocupa y abulta quizá no es muy muy bolsillera como si pensamos en una taramundi la taramundi será más fina que lo que es el mango de ésta y son navajas igual de este tipo o una cabritera de extremeña una extremeña tipo cabritera pero pues es una opción pues eso para llevarla en la mochila y una comida en el campo tenerla en casa en una barbacoa para cosas de éstas para el que trabaje en el campo en fin está pensada para eso y para lo que está pensada cumple vamos al 100% no al 110% y pues nada amigos una tradicional más para la creación quiero hacer no sé si hay poner una foto quiero hacer una publicación en breve con todas las navajas tradicionales españolas que tengo a ver si entre todos vemos si me falta alguna de oye pues te falta esta de esta comunidad que es típica en esta zona de españa etcétera a ver si entre todos me ayudáis por si me falta alguna pues terminar terminar esa colección de navajas tradicionales españolas campings con sel y nos una navaja muy muy cumplidora y muy recomendable si la tenéis a tiro y os gusta este tipo de navajas una opción vamos un acierto pues nada amigos no me enrollo más espero que os haya gustado este vídeo de esta navajita mallorquina que a mí me tiene muy muy gratamente sorprendido pues nada un abrazo enorme muchas gracias a todos por estar ahí y hasta la próxima